Ok, ya volvimos Una pequeña visita que tuvimos Y necesitaba estar Necesitaba tiempo Ok Creo que eso no va a bastar Bueno, ya no me acuerdo Que es lo que iba a quemar Se me hace que iba a quemar Ah, sí, ok, ok La clay Necesito ir por clay Para empezar a quemarla toda Ahora lo que debo de hacer es Distribuirla Bien, así, Shibote 24 24 Hay 24, hay 24, hay 24 Hay 24 Necesitamos, bueno, por mientras Aquí no hay clay Vamos a quitar todo esto Aquí sí hay Aquí no hay Aquí hay clay Aquí vamos a darle unos Yo creo que dándole unos Unos 7 Yo creo que con eso aguanta Esta 7 Ahí va Mamá, che Ok 7 Y vamos a hacer una Pequeña Palona Palona Me apala Este Bueno, de hecho deberíamos hacerla de Piedra Pero la van a hacer de hierro Por YOLO Ah, que Que popular se volvió el YOLO En serio A pesar de este A pesar del Twitter Este De lo que han puesto en Twitter Y todo eso O sea, se ha vuelto muy popular Ah, madre Ah, madre Chomadre, chomadre Ok Ah, muy bien, muy bien Chígalo a él No me chigues también Ok, yo no me le acerqué Y él se Se dejó llevar Ahora que sí se dejó llevar En este lado Hay mucha Clay Entonces Es lo bueno Ok, yo prefiero que Primero empezamos Con la Con la pala De Asegurir Este 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 Ok Ya nos caímos Y no Está de huevos Un En serio Que el pack de texturas Cómo ha quedado bien O sea Está Shido La verdad A lo mejor está un poco pesadito Está un poco medio cañón Pero Pero la verdad Está muy padre El pack de texturas En serio Que Yo sí se lo recomiendo Que lo descarguen Y que le dejen No sé Un Una notita Ahí al Creador Allá Que lo hizo Porque la verdad Esto de hacer Este Texture pack Está de hueva Pero En serio Que Este Se esforzó Y le salió Chido Entonces Ahí Este En el Ya que lo descargue Le dejan Una nota Un comentario Al Este Porque como que Si Como que los motiva Hacer así Hacer cosas Más chidas O sea Hacer Cosas Más mejores O sea Este pack Está chido Imagínense O sea Se va a motivar Y todo Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer Con la clay? Vamos a hacer Nuestra típica Casa de ladrillos La casa del cerdito Ok No es porque Yo esté gordo La verdad Estoy un poco gordo Pero Pero no es por eso No es por mi gordura No la critiquen Ok Basta ¿Qué pasa? No me dejas saltar Esto ¿Para qué quiero la tierra? Pues pa Pues pa yo No No es cierto Este Para ir rellenando Aquí Porque Después Después no me dejas subir Ok Es bastante clay Yo creo que Le vamos a seguir Para que no falte Ni sobre Ok Esto Es un bonito gameplay Bueno Ya lleva 5 minutos Y con el otro 5 Ok Yo creo que es todo Bueno Espero les haya gustado Saben Dejen su like Compartan Suscribanse Ya sea entonces Este Espero les haya gustado Mucho Pero de verdad Mucho Y Hasta luego Bye Adiós Gracias por ver el video.